Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Shine a bailar, I'm in there ya, what we tell them on the show Locking in just like that Dig your left, they move on jack, shine a bailar, I'm in there ya Enrique, sing to them, dream You look at me and glow, you take me to another place Be coming in it, baby girl Got me feeling like I'm flying, like I'm out in space Something about your body says, come and take me Be coming in it, baby girl Got me begging, got me hoping that the night don't stop Bailando 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 Los huevos y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me vas aburrando Bailando Bailando Girl, I like the way you move, come and show me what you do You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose, I can't wait no more Ya no puedo más I can't wait no more Ya no puedo más Si Chia Colón pa' mi ha fete, calle no se me no pete, ella cela no se pete It's time when we get this, it's gonna be alright, take a net full flight, doing this alright, baby I wanna be contigo, live contigo, and dance contigo, a half contigo, una noche a lot Vaya salte, boy I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo Para estar contigo una noche loca, con tremenda nota The baby girl, stay with the girl, play with the girl, the baby girl I look at you and it feels like paradise You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized I need your love, I need you closer Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop Rock that body, cover it, don't stop, party Bailando, bailando, bailando Yo voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego potente, me está enloqueciendo, me vas apurando Girl, I like the way you move, come show me what you do You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose I can't wait no more Ya no puedo más I can't wait no more Ya no puedo más Si yo callo pa' mi ases, calla no se me no vete Si yo tella no se vete, then it's time when me get it It's gonna be alright, they take in the full flight They're doing this all right I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo But I have contigo, una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo But I have contigo, una noche loca We bang, bang, bang No me en la nota But baby girl, stay with me girl Let's play with me girl, let's play with me girl Let's play with me girl Let's play with me girl Gracias por ver el video. 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 Gracias.